¿Qué pasa compituenos, compituenas? Bienvenidos una vez más a Rompiendo Pokémon Let's Go! Y bienvenidos a un capítulo más que interesante. En el día de hoy vamos a comprobar qué ocurre si tratamos de evolucionar a nuestro Eevee, nuestro starter Eevee de Pokémon Let's Go Eevee. Ya sabéis que en estos juegos, a pesar de que Eevee es un starter y podría ser súper poderoso y que tiene muchas evoluciones, no te permiten evolucionarlo. Cuando lo intentas con cualquier piedra te dice que no se puede. Vamos a ver qué pasa si rompemos estas reglas e intentamos convertirlo en un Jolteon, en un Vaporeon o en un Flareon. Pues ya estamos aquí en Pokémon Let's Go Eevee, chicos, en nuestra partida de nuestro Shiny Lock, pero quitando todos los hacks para evitar problemas de spoilers. Estamos en Pueblo Lavanda, la verdad que la música es un poco tétrica, pero es lo que hay. Fijaos, he metido en el equipo a Eevee, así que vamos a comprobar qué ocurre si intentamos evolucionarlo. Ya sabéis lo que ocurre normalmente, te dice que no es posible, que este starter no puede evolucionar, pero ahora tenemos la Piedra Trueno, Piedra Agua, por supuesto, he metido todas las piedras para tenerlas todas de una tacada. Y vamos a ver qué ocurre si probamos una Piedra Trueno, por ejemplo, en nuestro Eevee. Y sí que puede evolucionar. Vamos a ello, chicos. Anda, Eevee está evolucionando. Está como una pose un poco rara, ¿no? Para ser un Eevee. Ahí va. Ok, Mackey. Y ahí está, tenemos a nuestro Jolteon Starter. Veamos. Tu Eevee evolucionando en Jolteon, perfecto. ¿Y ahora qué? ¿Petará, petará, 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 petará? ¡No! Pokédex. Datos de Jolteon se han registrado en la Pokédex. ¡Wow! No me dice nada de este Pokémon. ¿Os fijáis? No dice descripción. Tipo eléctrico, Pokémon Relámpago. No me pone ni la altura ni el peso. O sea, aquí a la derecha sí, pero a la izquierda no. Lo cual es bastante raro. Vamos a darle a siguiente. Y quiere aprender Impactrueno, ¿vale? No, no te voy a enseñar Impactrueno. Tampoco creo que me haga falta. Y no peta, ¿no? Parece que funciona. Fijaos. Nuestro Starter. Jugar con Jolteon. A ver. No aparecerá Jolteon. No, aparece Eevee todavía. Sigue siendo Eevee, lo cual es bastante extraño. A ver. Hola, Eevee. ¡Hola! Vale, sigue siendo Eevee. Y ya está, ¿no? Vamos a ver los Pokémon. Jolteon, fijaos. Ya no tiene el corazoncito típico que tenía ese Eevee Starter. Que era como en plan, soy un Eevee especial, ¿no? Este Jolteon no lo tiene. Y vamos a ver sus datos por curiosidad. Vamos a verlo. Jolteon. Altura, 84 metros. Peso, 24 kilos. Naturaleza grosera. Tipo eléctrico. Y ya está. No hay nada especial por aquí que podamos ver. Origen Pugolopaleta. Entrenador original, Echo. Ok. Ok. Y aquí, obviamente, el único que tenemos es el señor Eevee, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa si le sacamos de la Pokéball. ¿Podemos sacarle de la Pokéball? Ahí está. Jolteon te acompañará. A ver. No sale. No sale, Jolteon. Vaya. Qué fuerte. Vale, vamos a ver qué pasa si entramos en combate. Hola, señorita. ¿Qué me cuenta usted? ¿Qué Pokémon es mono, redondo y recuerda a un muñeco de peluche? Uh, pues... Ni puta idea. Anda, que no habrá Pokémon de esos. A ver, modelo Geno, un solo Pokémon. Clefairy. Vale, sí, es verdad. Clefairy también es mono y parece un peluche. Estoy de acuerdo contigo. Ahí va, Jolteon. Es un Jolteon. Eso sí que sí, es un Jolteon. Nivel 5. Pero obviamente aquí vamos a tener serios problemas porque nivel 26 contra nivel 5 esto es un problema muy serio. Pues nada, lo que no he oído es el grito, ¿no? A ver. Si yo le doy a datos. Fijaos. Ah, no, no hace el grito, no hace el grito. Pero si cambio de Pokémon. A ver, si cambiamos a Adrenito. A ver, cambiamos. Jolteon se retira. Yolteon se retira. Entra Adrenito. Que hace su grito. Perfecto. En cambio, con Jolteon no ha sonado nada, ¿no? Pues cosa mía. Ahí está el metrónomo. Polución. Gracias. Lo evitas que Adrenito es un dios. Adrenito es un dios. Entra Jolteon. Va a morir probablemente. Pero vamos a ver si suena el grito. Lo quiero oír otra vez porque me ha parecido que no ha sonado. Ahí va. Fijaos. No suena nada. No suena nada. ¿Por qué? ¿Por qué no suena nada? No entiendo. Cascada. Vale, venga. Jolteon. Ha sido un placer. Buah, interesante. Muy interesante, chicos, esta prueba. Qué curioso. Vale, vamos a intentar probar algo un poquito diferente. Bueno, chicos. Pues bastante interesante esta primera prueba. Hemos probado con Jolteon. He probado también con Flareon y con Vaporeon. Y ocurre exactamente lo mismo. Solo que con esos dos Pokémon. Vamos a ver qué ocurre ahora si intentamos evolucionar a Eevee en Leafeon o en Glaceon. ¿Vale? Pokémon de otras generaciones que no tienen nada que ver con este juego. Y son evoluciones de Eevee. A lo mejor, a lo mejor funciona. Si las han metido por ahí, no sé. No tengo ni idea. Vamos al juego y vamos a comprobarlo. Ya estamos de nuevo en Pokémon Let's Go, chicos. Vamos a comprobar qué ocurre al evolucionar a nuestro Eevee en Leafeon o en Glaceon. Yo creo que puede ser una prueba interesante. Ya hicimos la prueba de los Pokémon de otras generaciones de varias maneras. Pero esta no se me ocurrió. Y ahora puede ser muy interesante. Fijaos porque la Piedra Hoja y la Piedra Hielo ahora mismo son aptas con Eevee. Vamos a ver qué ocurre con la Piedra Hoja, mismamente, con Eevee. Vamos a ver este posible Leafeon. ¿No peta? ¿No peta? Lo cual está guay, se agradece. E Eevee está evolucionando. Yo creo que no va a salir un Leafeon, obviamente, porque Leafeon no está en este juego. Pero debería salir el típico Marowak, si no me equivoco. Ahí está Marowak. El Marowak que ha salido en las otras pruebas que podéis ir a ver en el vídeo, en los vídeos anteriores. Ahí está. Y voy a evolucionarle a Zeon. ¡Ojo! ¡Ojo la Pokédex! Pokémon verdor, tipo planta. ¡Vale! ¡Vale! Como ya descubrimos en el vídeo aquel de otras generaciones, sabe cuál es el tipo de los Pokémon. Pero fijaos porque también sabe parte de su descripción de la Pokédex. Pokémon verdor. No sabe su altura, ni su peso, ni su número de la Pokédex. Pone 0, 0, 0. Pero está aquí. Vamos a ver si podemos verlo en la Pokédex. ¡Oh! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Se ha petado! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Pues vamos con la prueba correspondiente a Glaceon. Vamos a ver qué ocurre con este Glaceon. No espero nada diferente, la realidad. Espero que ocurra lo mismo que con Lyfeon. Pero no sé. Veremos si la descripción de la Pokédex cambia, si sabe el número de la Pokédex, si sabe algo diferente. Ahí está nuestro Marowak. Y enhorabuena a Tuibi. Ha evolucionado en Glaceon. Por supuesto, el nombre del Pokémon sí que se lo sabe. Y el tipo también, porque en la descripción de la Pokédex viene Pokémon, nieve fresca, de tipo hielo, Glaceon, sin número de Pokédex. Sin altura, sin peso, sin descripción. Tampoco podemos ver el grito, ¿verdad? No. Fijaos, estoy pulsando el botón más. No suena absolutamente nada. Las animaciones son las de Marowak. Normales y corrientes. No esperaba menos. Y yo creo que ya está. Qué pena que no haya salido algo más interesante, porque ahora se petará, ¿no? Sí. ¡Ah, qué rabia! Bueno, pero al menos ha sido interesante. Bueno, compitrenos, pues después de estas dos pruebas, vamos con una tercera, un bonus track, por decirlo de alguna manera. Y vamos a ver qué ocurre si evolucionamos a nuestro starter, a nuestro Eevee, en un Pokémon que no tenga nada que ver con Eevee. Y, por ejemplo, un Mewtwo. Vamos a ver si Mewtwo aparecería en nuestra cabeza por detrás. Yo creo que no va a pasar nada diferente a lo que ocurrió con Flareon o con Vaporeon o con Jolteon. Pero, no sé, nunca se sabe. Vamos a ver qué ocurre. Ok, pues estamos en Let's Go Eevee otra vez. Y vamos a la bolsa. Bolsillo de mejoras. Y ahora lo hemos puesto en la piedra lunar. Veremos este posible Mewtwo. ¿Funciona? Sí funciona. Perfecto, Eevee está evolucionando. Y, ojito, porque va a ser de las pocas veces que veáis un Eevee transformándose en un Super Mewtwo. Ahí que vas. ¿Mega Mewtwo X? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué Mega Mewtwo X? Por favor, ¿alguien me explica esto? Ahí está, registran los datos de Mewtwo. ¿What? Psíquico lucha, Pokémon genético, Mega Mewtwo X. Pero si he puesto Mewtwo, ¿lo habéis visto? Su poder psíquico ha incrementado su masa muscular. Posee una fuerza de agarre de una tonelada y puede correr 100 metros en 2 segundos. ¡Guau! ¡Qué curioso! ¡Oh, mirad! ¡Mirad ese Mewtwo! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Jugar con Mewtwo. Vale, no sale aquí, obviamente, no sale Mewtwo en la cabeza. A ver, Pokémon. ¡Fijaos, tiene el símbolo de la Mega! ¿Pero por qué? ¿Datos? Un Pokémon Mega evolucionado. Tal cual. Pero tal cual. ¡Qué raro! Y este sí que tiene el grito. ¿Lo oís? Fijaos. ¿Datos? ¿Escuchad? Ahí sí que suena. No como Jolteon. Lo cual es verdaderamente extraño. Vale, vamos a ver qué pasa en combate. No sé, por curiosidad. Vamos a combatir otra vez contra esta señorita. A ver, Mega Mewtwo. ¡Mega Mewtwo X, tío! ¿Pero qué ha pasado aquí? ¿Qué Pokémon es mono redondo y recuerda a un muñeco de peluche? Ya lo sabemos. ¡Screfairie! Esto es spoiler del principio del juego. No, obviamente no es spoiler porque ya han visto la parte inicial del vídeo eco. Modelo Geno, un Pokémon. ¡Clefairie! Y ahora vamos con Mega Mewtwo X, que es rarísimo. ¡Adelante, Mewtwo! ¡Ahí que vas! Y es Mega Mewtwo X, que sí que suena. Y ya está. Tampoco hay mucho más que probar, ¿no? Vamos hacia el centro. Paseamos por aquí. Y entramos en Pueblo Lavanda y su música tétrica. ¡Hola, enfermera Joy! ¡Cúrame a mi Mega Mewtwo! A ver. Sí, quiero que descansen. Dame unos segundos. A ver la imagen que aparece ahí. A ver. ¡Oh! Aparece Mega Mewtwo. No sé, qué curioso me parece. Me parece brutal. Pero brutal. Pues nada, chicos. Hasta aquí la prueba de hoy. La verdad que ha sido brutal. Muy interesante. Como todas las anteriores, han salido cosas curiosas, cuanto menos. Y, joe, espero que os encanten este tipo de vídeos. Si os encantan, no os olvidéis de dejar un super like de compitre, ¿no? Apretad ese botón como si no hubiera un mañana. Y nos vemos en el próximo Rompiendo Pokémon. Let's go. ¡Chao! 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 ¡Gracias!